La dirigencia del nuevo centro Shuar Kenku, como se lo ha denominado el asentamiento humano que ya ha hecho posesión de alrededor de 110 hectáreas de tierras de la misión salesiana, ubicada en la parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de Morona, Santiago, despeja varias dudas en este proceso que para ellos sería la recuperación de sus territorios ancestrales. Acogiéndose a lo que dice la OIT, el tratado que permite el reconocimiento de los pueblos indígenas y tribales. Cuando un pueblo está posicionado no puede ser desplazado, compañeros. Ese dice y nos garantiza la OIT, compañeros. Por eso les pido, compañeros, no abandonar, compañeros. No abandonen, compañeros, porque ninguna persona que no sea la misión salesiana nos puede obligarnos a que nos desalojemos, compañeros. Eso es negativo, compañeros. Las tierras que ya se encuentran divididas en 412 lotes serían especialmente destinadas para aquellas personas de escasos recursos, tercera edad y personas con discapacidad, cumpliendo con uno de los objetivos que es el beneficio social para su pueblo. Con todo el debido respeto y consideración a la sociedad salesiana quisiera pedir disculpas por este asentamiento humano en la que todos el pueblo Shuar viene ocupando. No somos invasores, somos posesionarios. Nuestros territorios amazónicos nos pertenece. Es con el afán de servir a la sociedad de una de diferentes distintas situaciones sociales. En el territorio existe padres solteros, madres solteras, adultos mayores, personas especiales, entre otros niños y jóvenes en total de mil personas asentadas en 110 hectáreas que en el 2022 ocupamos por derecho y por nuestros derechos. A la asamblea desarrollada el pasado fin de semana llegó el nuevo presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar Fitch, David Tancamash, quien tendrá que garantizar la convivencia pacífica de su pueblo. Nosotros en calidad de autoridades de esta gran organización que es la Fitch vamos a estar atentos y actuar de manera justa y en derecho y de manera imparcial toda vez que compañeros socios invito a que mantengamos unidos. No peleemos entre hermanos con el compañero síndico de Sevilla, que más bien hay que dialogar. En mi calidad de presidente voy a interceder en esta situación para que vivamos en paz y en armonía. En este lugar, los nuevos posesionarios de la tierra ya han iniciado con trabajos de construcción de sus viviendas, informó Robinson Rodríguez. ¡Gracias!